¿Escuchen eso? ¿Concéntrate en la pose? Yo lo escucho. ¿Es un rebote? ¿Concéntrate en la pose? ¿Qué diablos fue eso? Los Hermanos Rata. ¿Qué tal, perdedores? ¿Perdidores? ¡Vamos! ¡Oye, eres genial! ¿Qué está pasando allí? Hacemos trucos con el saltarín. Tendremos una fiesta de saltarines este domingo. Pueden venir, excepto... Oh, es cierto. No tienen saltarines. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Odio a los Hermanos Rata. Pero me importa lo que piensan de mí. Debemos conseguir saltarines. Si no, no seremos geniales. Hermanos Rata, nunca somos geniales. ¡Estoy enojado! Esperen. ¿Y por qué importa? Piedra, si no eres genial, la gente no te conoce. Y si no te conocen, cuando mueres, obtienes la lápida de no genial. O peor aún, podríamos terminar como mi compañera de primaria, Georgie Bull, la reina de lo no genial. Un idiota nunca invitó a Georgie a una fiesta de cumpleaños y después de eso, ella desapareció. Nadie sabe qué le pasó a Georgie. Porque ella no era genial. No la buscamos. Pero, ¿los saltarines son geniales? ¿O pensamos que son geniales porque los Hermanos Rata piensan que son geniales? Y nos hacen sentir inseguros. ¡Piensas demasiado! ¡Necesitamos saltarines! No, por supuesto. ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy de vuelta! Bien, los empleados dijeron que los saltarines están en el pasillo 6. Pasillo 4. Pasillo 5. Pasillo 6. ¡Tal vez estén en el pasillo 7! ¿Quizás deberíamos volver al pasillo 5? Oh, ¿todavía queda un saltarín? Todos están agotados en mi tiempo. Bueno, genial. ¿Cómo conseguiremos saltarines si son tan populares? Encontré una manera, pero podría ser costoso. Primer artículo en oferta a este raro diamante de 200 kilates. ¡Aburrido! Ah, ¿está bien? ¿Qué tal este saltarín de color vómito? ¡Mil millones de dólares! Piedra, ¿qué estás haciendo? ¡Cinco mil millones! ¡Dose mil millones! ¡Veinte mil millones! ¡Cincuenta mil millones! Bueno, ese es mi límite. ¡Vendido! Fiesta de saltarines el domingo. ¡Estás en la lista, anciana! ¡Bien hecho! 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 Chicos, dejemos de preocuparnos por ser geniales. Porque el concepto de lo que es genial es aleatorio. Las tendencias van y vienen. Pero si me preguntan, lo mejor es decidir qué es genial para ti. ¿Y no preferirían hacer eso que pasar toda su vida persiguiendo la próxima moda como teléfonos de dos metros? ¡Tenemos el teléfono! ¡Lánzame, papel! ¡Lánzame! ¡Llánzame! ¡Wow! ¡Ahora tienes saltarines! ¡Esa es la historia de hoy! Piedra fue el único que obtuvo un final feliz. Y tú también puedes, porque el verdadero controlador de lo genial... ¿Eres tú? ¿Poco cursi? A continuación... Me alegra pagar por este canal. Muy bien, tijera. ¿Conoces el juego? Toma tantos teléfonos de dos metros como puedas. En un minuto. Creo que lo haré esta vez. Solo mantengo la calma y... ¡Apágalo! ¡Amigo, esto es peor que los saltarines! ¡Oh, oh! ¡Ya sabes lo que significa! ¡Es hora de subir la velocidad! ¡Sin ninguna razón! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Odio este programa! ¡Odio el programa! Muy bien, piedra. Es nuestra guerra de bromas con los hermanos Rata. Hemos perdido diez años seguidos, pero este año creo que ganaremos. ¿Estás seguro? Su última broma fue bastante buena. ¡Oh, una lata de nueces no sospechosa! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! Como sea, venceremos a esos engreídos hermanos Rata. Porque este año... ¡Papel finalmente se unirá al equipo! No, es mentira. ¡Oh, vamos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Estoy harto de perder! ¡Y estoy harto de no tener la corona de ganador! ¡Necesito nuevas fotos de modelo! ¡Y sé que me vería hermoso en ellas! ¿Qué necesitas para unirte? ¿Quieres dinero? ¡Obsequios! ¡Alguien que te abraza y te diga buen trabajo, hijo! Espera, eso quiero yo. Escuchen, las bromas son crueles. Y están dañando a la sociedad. Solo piensen en lo que podríamos lograr si dejáramos de engañar a las personas y comenzáramos a ayudarlas. Como hombre de ciencia, prefiero pasar mi tiempo cambiando el mundo. Curando enfermedades y recuperando las selvas tropicales. ¡Bien hecho! Muy bien. ¿Cuál es el plan, chico nuevo? Digo que nos acerquemos y los destruyamos con mi cañón de globos de agua. Ahora, piedra, presiona el botón. ¡Lo intento, pero no puedo dejar de bailar! Yo lo haré. ¿Qué pasa? ¡Piedra, atrápame, atrápame! ¿Qué rayos está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La fiesta no se te centrará! ¿Qué tal, chicos? ¿Planeaban destruirnos con su arma secreta? Bueno, también tenemos un arma secreta. ¡Hice un láser de transfiguración atómica! ¡Puede alterar la estructura molecular de maneras locas! ¡Observen! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza es un globo! Muy bien. Esto podría ser más difícil de lo que pensaba. ¡Rama afilada, rama afilada! Oye, ¿tu refrigerador funciona? ¿Dices que sí y que viene por mí? Buenas noches y bienvenidos a la única entrega de premios que dura dos minutos. Y ahora, los ganadores de este año. Ríndanse por los hermanos... ¡Deténgan la coronación! ¿Qué? ¿Detener la coronación? ¡Oh! ¿Pensaste que había terminado? Bueno, ¡broma! ¡Damas y caballeros, respóndanme esto! ¿Cómo pueden los hermanos Rata aceptar la corona de la broma si no están todos en este planeta? ¡Sí! ¡Hazlo, tijera! ¡Lleva a ese hermano Rata al espacio! ¡Mírame ahora, lápiz! ¡Soy Isaac Newton! ¡Soy Isaac Newton! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No más guerras de bromas! Acabo de tener una revelación. Las bromas son crueles y están dañando a la sociedad. Espera, es lo que yo dije. Solo piensen en lo que podríamos lograr si dejáramos de engañar a las personas y comenzáramos a ayudarlas. ¿Está dando mi discurso? Como hombre de ciencia, prefiero pasar mi tiempo cambiando el mundo, curando enfermedades y recuperando las selvas tropicales. Literalmente repitió lo que dije al principio. ¡Vaya tijera! Ese fue un punto de vista inteligente. Pero ese era mi punto de vista. Obviamente no, papel. Querías enviar al hermano Rata al espacio. Es una broma, ¿verdad? Ja, ja, ja. Muy buena. ¿No? Está bien. Todos nos dejamos llevar. ¡Vamos, chicos! ¡Alavemos a tijera y hagámoslo sentir como un ganador! Buen trabajo. ¿Qué está sucediendo? Queremos entrar en el auto ganador, por favor. Sí, por supuesto. ¿Puedo ver primero el auto ganador en cuestión? Oh, sí. Está estacionado en triple línea frente a la salida de emergencia. ¡Es un auto que construimos nosotros! Quería un globo aerostático porque soy caprichoso. Y yo quería la bicicleta porque soy práctico. Y yo quería el hot rock porque soy inseguro. ¿Ese es su auto? Seguro que parece... Diferente. Comparen. Ese auto está preparado para la cocina francesa. Ese auto es un atleta condecorado. Y ese auto lee a los autos desfavorecidos. ¡Oye, aléjate de ella! Odio decirlo, chicos, pero si no le damos vida al Susan para que sea como estos autos, no podremos ganar este espectáculo. Y mejor que sea rápido. Aparentemente ese auto puede correr la carrera de 100 metros. Bueno, sí, piedra. Es un auto. ¡Oh, cielos mírate! ¡Ahí está! Solo vean la... ¡Es que brillante! ¿Me veo bien? Te... ves... hermosa. Espera, ¿puede hablar? Papel, ¿uno de tus inventos funcionó? No, en realidad, piedra hizo eso. ¡Manzana! 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 Y bien, ¿qué quieren hacer? ¿Escapar de unos autos? ¿Hacer que la gente huya aterrorizada? No, no hay tiempo para eso. La exhibición es en tres días y hay mucho que hacer. Primero, clase de debate. Luego, tenis. Luego, clase de idiomas donde aprenderás a decir rum rum en italiano. Es ruma ruma. ¡Oh, no sabía que lo hablabas! ¡Te lo dije! ¡No me gusta bailar! Oye, Susan. Es importante dedicarse a las artes. ¡Ahora haz el gran final! Oye, Susan, escuché de papel que te ha saltado la preparación para la exhibición. Mira, lo entiendo. Todos hemos tenido esa edad en la que somos un auto y queremos divertirnos. Pero debes esforzarte para que puedas tener éxito como yo. Estás desempleado y usas lentes de sol para que no te vean llorar. ¡Estaré! ¡Ah! ¡En mi habitación! ¿Susan? ¿A dónde vas? A un concierto con un amigo. Buenas noches, señor Susan. Ese no es mi nombre. No quiero que salgas con los hermanos, Rata. Son una mala influencia. Lo que sea, Alkaide. Dime, ¿tienes idea de qué hora es? ¡Hemos estado preocupados! Sí, especialmente Piedra. No sabía dónde estabas y pensé que te habían confiscado. Y eres una bailarina increíble, pero desperdicias tu talento. ¿Qué intentas hacer aquí? Sabes que tienes ruedas, ¿verdad? ¡Susan! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy escapando para siempre! ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan enojada? ¡Porque me cambiaron! Toda la semana no han hecho más que criticarme y tratar de hacer de mí algo que no soy. Solíamos divertirnos. Solíamos ser uno solo. Pero ustedes solían amarme. ¿Recuerdan? ¡Susan tiene razón! ¡Susan siempre tiene la razón! Bueno, es la primera vez que Susan habla, ¿recuerda? Lo sentimos. No debimos haberte cambiado. Puedes perdonarnos. Oh, Dennis. Lloras por todo. Solo quiero volver a ser como antes. ¿Y pueden, por favor, quitarme la conciencia? Estoy ansiosa todo el tiempo y reviso las redes sociales de otros autos. Es... Es mucho. Manzana. ¡Manzana! ¡Manzana!